Bienvenidos a Propuestas. El programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los invitamos a recorrer una historia de vida muy especial. Porque si se habla de tango en la costa del río Uruguay, el nombre de Héctor Apeseche no puede faltar. Este cantor de tango, que es un ícono de Concepción del Uruguay, está próximo a cumplir 70 años de carrera arriba de los escenarios. Y él sigue cantando. ¿Y de qué manera? Tuvimos el gusto de compartir una conversación que mantuvo con nuestro compañero Hugo Luna en el estudio de Radio UNER. La charla comenzó con la cita de una reseña redactada por José Freire, el conductor del programa radial Univer Tango. Y luego de esa introducción, y acompañado por el guitarrista Antonio del Río, habló sin reservas de su vida y de lo que más le gusta hacer, cantar el tango. Don Héctor Apeseche representa la voz del tango del litoral por su rica trayectoria, siendo una figura respetada en el ambiente y en los escenarios donde se ha presentado. Su fraseo en el canto lo hace similar, no imitado, al fraseo del último tiempo de Don Roberto Goyeneche. Y ha estado en los más encumbrados escenarios de Entre Ríos, codeándose con figuras del ambiente como Dante Rossi, Armando Laborde. El canto le viene de adentro, pero quien lo descubre, según lo contado por él, es el maestro Luis Erling, quien lo incorpora a su orquesta cuando apenas contaba con 16 años y se lo conocía por el pibe Apeseche. Y después, ya en 1957, intervino en el concurso de cantores, o en un concurso de cantores, muy común por aquellos años, entonces por Radio Espléndid. En Entre Ríos estuvo mucho tiempo vinculado con el maestro bandoneonista Don Telmo Polonier, y además fue cantor del obsoleto tango de la localidad de Colón, creado y dirigido por Quelo Espinosa, con una rica trayectoria. Sigue en vigencia, ya que el público siempre lo requiere. Bueno, me pareció de color la nota que nos aporta Pepe para abrir un poco el juego de esta charla que ya empezamos a disfrutar contigo, Héctor. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buen día. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu relación para que te entras a esta disciplina? Yo pienso que en casa se escuchaba tango, en aquellas radios famosas, las espica, etc., etc. Y a lo mejor hay algo de genes. Mi vieja agarraba y tocaba la guitarra, mi mamá, hacía dos tonitos, un re, un mi, y papá, que es uruguayo, seguramente, de esto no estoy seguro, pero por eso digo, seguramente le gustaba la música. No sé si mi viejo cantaría algún par de milongas, etc. Yo creo que viene por ahí el tema. Y yo andaría cantando siempre, hasta que en una oportunidad, ya con 16, casi 16, en 1946. Luis Herlin, que tenía un cuarteto, cuarteto típico, bandoneón, un violín, eran dos bandoneones, un violín y un contrabajo. Y me dice, chico, me habrá dicho, pibe, ¿vos querés cantar conmigo? ¿Y cómo le iba a decir que no? Y bueno, me llevó, ensayamos dos o tres veces y ya arranqué. O sea que arranqué a los 16 años cumplidos. Porque había algo que después pasó a ser familia, y el Luisito Herlin, padre, o don Luis, andaba noviando con una prima hermana mía, y se juntaban en mi casa, donde alquilaba a mi viejo, ¿no? Y ahí era el tema. Seguramente él alguna vez habría llevado el bandoneón. Seguramente yo me prendía algo. Y entonces él habrá dicho, habrá pensado, este gurí tiene condiciones. Y bueno, y así fue. Le dijo, tal día ensayamos, sí, ensayamos. Por decir algo, mirá, fue rápido. Por decir, ensayaste un miércoles y el sábado ya me llevó a cantar. ¿Te das cuenta? En dos días me llevó a cantar a un escenario. Estaba ubicado por ahí donde está la planta emisora del ET11. Había un quincho, le decían, el rancho, no me acuerdo el nombre, Merlo, no me acuerdo. Escenario, y él estaba tocando en un baile. En ese tiempo se estilaba típica y característica. Entonces, en el momento de la típica, me larga mía al matadero. Canté dos temas y me pagó. Dos temas y me pagó. En el año 1946, cinco pesos. Y yo le dejé tres pesos a mi vieja. Y con dos pesos tuve toda la semana. Me iba al cine. Había, me acuerdo, la terraza de San Martín, ahí frente a la plaza. Pasaba una pantalla, blanco y negro, obviamente. Un pantallón ahí a mirar películas y a comer cositas que vendían. Viste que en todos lugares hay carritos que te venden caramelo. Y llegaba, el cantor llegaba a las doce de la noche, a la una. Y mi vieja me esperaba con la comida caliente. Cocina leña, comida caliente. Me voy un poco del tema de... No, para nada, porque es curioso. A los 16, entonces, ya eras medio en octámbulo y todo eso. Sí, señor. Este también tiene un currículum de aquella. Sí, lo conocemos y lo creemos mucho, Antonio, también. ¿Y cuál fue tu primer tango? Ese tango que cantaste. A ver, capaz que Antonio lo sabe y... Este tango que canté se llama Margaritas o Las Margaritas, que lo tiene grabado don Charles Gardel. Uf, nada más y nada menos. Pobre manojito de flores que un día... Silenciosamente cortamos los dos. Solo me han quedado las dos Margaritas, las dos Margaritas del último adiós. Con pesar de sojo sus pétalos blancos, blancos como el alma de quien me las dio. Una me responde, que sí, que me quiere. La otra me confiesa, que ya me olvidó. Tiene la escribilla. Blanca Margarita. Eso no me acuerdo muy bien, ¿no? Bueno, y cante dos temas. Y el segundo, un bal que es como una especie de trabalengua. Porque se llama Pobre Flor. Y tengo anécdotas de... Hay tiempito, ¿no? En diez minutos. Tengo anécdotas de alguien que lo quiso cantar. Y el va a Pobre Flor, creo que estaba en re menor. Dice... La flor de mi ilusión La mató el frío de un invierno Con alegres de tu y dolor Miren que es que es un trabalengua. Oye, sepulcro y paz De mis ansias de pasión ¿Por qué no vuelve más La que me confrenesí? Ay, que se han hecho los besos Que con embeleza me dije a mí Mira lo que viene ahora Todo lo cubrió el olvido Con su manto triste para no volver Siendo mi ilusión primera Solitaria tumba de mi último amor Juramentos vanos De una boca ardiente con ponzón y maldición Pero el recuerdo grabado Como una morta querida Pobre Flor Una noche ya grande En los años 50 por ahí Yo ya con 20, 21 años Seguía la misma historia De ir a tirar la manga Al Uruguay La plata uruguaya valía un montón Un peso aéreo en 10 de acá Y servía Servía bastante acá Y una noche en la ciudad de Jun Que está camino a Montevideo Canté 14 veces el mismo tango 14 veces el mismo tango ¿Cómo fue eso? Porque una zona muy ganadera Y venían los gauchos Y me pedían por ejemplo un bayón Un paso doble Yo a veces cantaba esas cositas también Bueno, y tango Balsecitos Y entonces ponían 20 tenes 25 centavos de hora 50 centavos de hora Diría yo, ¿no? Bueno, calcular Cuando ponían un peso oro Era, tenía dibujado un puma Y le decían allá los uruguayos En puma Y un peso eran 10 argentinos Y yo dije, bueno, qué lindo Servía Tal pieza, tal pieza Y bueno, y yo decía Para el señor Agradezco la gentileza Señor Fulano Tal que me hubiese quedado Con este puma Y de repente A medianoche Aparece el mozo Con la bandeja Apretando con un vaso vacío Un papel de 10 pesos Le decían la remolacha Porque eran 10 pesos oro Color remolacha 10 por 10, 100 Yo estaba sumando Estaba haciendo la cuenta Como copa Para si te está guita Éramos 5 Un cuarteto Acordeón, bandoneón, violín Y con trabajo Y el mozo llega Con la bandeja El vaso vacío Apretando esa plata Y me dice Para el señor Payares Quiere escuchar el tango Cuando llora la milonga ¿Cómo no? Agradezco El verso Y arranco Yo soy Yo soy El bandoneón Con goja Que te va Pasan 15, 20 minutos El mozo La misma historia Vaso 10 pesos Para el señor Payares Cuando llora la milonga 14 veces lo canté 140 pesos oro Era 1.400 pesos De acá Era un platal No sé Y no te compraba Medio auto Bueno Bueno 91.3 Concepción del Uruguay 91.3 100.3 Paraná Paraná 97.3 Concordial Nuestras voces Nuestras voces Nuestras voces En el sistema integrado De radios De la Universidad Nacional De Entre Ríos Sistema integrado De radios De la Universidad Nacional De Entre Ríos Nuestras voces Voces nuestras Estaba pensando en esto De los viajes tuyos ¿No es cierto? De estas experiencias Que a propósito Vos contabas Del Uruguay Y demás Que también Tenés tu Anecdotario Con nuestras ciudades Capitales Digo Pero vos siempre Te mantuviste En Entre Ríos Y aquí ¿Por qué fue eso? ¿Es una elección Que te hayas quedado acá? ¿O no veías un futuro? ¿O no confiabas demasiado ¿Cómo lo viviste? Yo pienso que pasa por ser Analfabeto Si cabe la palabra O tendría miedo Yo fui un día Cuando Más o menos Con veinte y piquito de años O antes Estuve tres meses En Buenos Aires En la casa de un pariente Seguramente Ya fui con la idea De meterme En algún conservatorio Para ir para estudiar Un poco Impostación Y todo Seguramente ¿No? No me arriesgo eso Ya tenía un poquito Más de madurez Que los dieciséis Y este Y empecé a trabajar Ahí en En La Croce En una fabriquita Que había Y me vine No aguanté No aguanté En Buenos Aires Estaba acostumbrado Al campito mío A la tranquilidad Que era Pazmosa Que hay en el interior Y aquel movimiento Que ya era fuerte No Me vine Fui a Brasil Con Erling Hicimos un carnaval En el club División Río Uruguay Que hoy es Parque Sur Un carnaval De diez, doce días Más o menos Juntamos la platita Tren A Paso a los Libres Y de ahí Pasamos a Brasil Santana Dos liberamentos Pegadito Hasta Rivera La señora Uruguay Entonces hacíamos los cabarets En Rivera E íbamos a dormir A Santana Cruzábamos la calle Y tal Fue una de las De las únicas salidas Que hice yo No anduve Este sí Este amigo mío Mi maestro Sí cantó Orquesta Municipal Conociste Conociste Mucho El país Y Sí El extranjero también Y el extranjero Claro Yo no tuve esa suerte Que tuvo Antonio Pero Antonio canta Yo la doy Al revés Muy al revés Sí Sí Qué grande Es bueno ¿Qué va a ser? La vida Canté con Camareri La historia De Radio Espléndil No te olvides Esa es muy importante ¿Ah en el 57? Claro En el año 57 Una revista Radio Film Y publicidad Leco Te estoy hablando De Carlitos Ginés Y Virginia de la Cruz Que era la mujer de él Habían organizado Un concurso De tango A nivel nacional Y teníamos que ir De cada provincia Uno o dos representantes Y acá había un Éramos Cadena De LR4 Y había un Director De La Plata Omar del Plata Raúl Lino Cieli Entonces él preguntó ¿Podemos hacer un casting acá? A ver qué es lo que pasa Y alguien A la radio de acá A la radio de acá Para mandar un representante A Buenos Aires Representando Entre Ríos Y así fue Alguien le dijo Mirá acá Hay dos que pueden ir Ismael Aydar Que en paz descanse Y el AP Y el señor Tiró la moneda así Y cayó en el AP Así que esa fue La prueba que nos hicieron Me mandaron un giro Postal Platita Al correo Viajé con esa plata Canté en el 57 Canté en el 57 Ahí en Radio Espléndice Me presentó Carlitos Ginés Nos hospedamos en el Oxford Hotel Chacabuco 713 Octavo piso Que túl Yo era más que Gardel Y con plata Y bueno Un domingo así Cerquita nomás Me tocó cantar a mí Atención Representando Entre Ríos Canta Y te hacían un Hablandecito Y canté con la orquesta De Francisco Trópolis Eran como Trece monos Cuatro Fuelles Cuatro Violines Pianos Como la orquesta Cantaba Antonio Acá Este Bien Y Éramos nueve Por cada ronda Bueno El que ganó Cantó muy bien Y cantó un tango Tangazo Y yo canté Un tanguito Más barato Digo yo En la jerga musical Y ganó Ganó ese chico Un tal Suárez Del barrio de la boca Y Y bueno Y los músicos Lógicamente Vienen A felicitarme a mí Como entonces Cualquiera de los dos Podría haber ganado Bien Puede ser Pero acá está la sorpresa Estaban Era Media sala Con músicos Cuatro Señores que leían Las publicidades Y La otra media sala Gente Habría unas Setenta O ochenta personas Público Y entre ellos Estaban Gente conocida De acá Y una chica Que tocaba el violín En el jurado Estaban Nada más y nada menos Que de los que me acuerdo En Mundo Rivero Enrique Mario Franchini Franchini Horacio Salgan Y dos más Eran cinco Y la piba Se encuentra con una señora Y le dice Que Quiero saludarlo al maestro Enrique Franchini Porque soy fanática de él Y la mujer Y la mujer Era Virginia La Cruz La mujer De Carlitos Ginés Una de las capas Y le dice El jurado ya se retiró Y le dijo Pará Nena Conocés a ese chico Que cantó De entre ríos Qué injusticia Hicieron con él Esta noche Palabra De esa mujer Pero sí Somos vecinos Se los llamo Y vengo Y la señora Me abrazaba Y me decía No te desanimes Seguí adelante Porque vos tenés Condiciones De todo Una cosita Una franerita Línea Y yo me vine contento ¿Y qué cantaste esa noche? Canté el tango Lágrimas de sangre ¿Te animás A hacernos un poquito de eso? Claro Te di todo lo más Que pude darte Mi nombre Un hogar Un corazón Tus ojos Los veía en cualquier parte Vivía solamente Para vos Con lágrimas De sangre me pagaste No quiero recordar Lo que pasó Dios quiera Que no tenga Que encontrarte Y darte La limosna De un perdón Si con lágrimas De sangre Te volviste Todo el bien Que te ofrecí Poca cosa Fue el hogar Donde viviste Poca cosa El corazón Que yo te di ¿A quién puede Importarle Mi vergüenza? Si es que Que a vos No te importó Pero algún día Llorarás Tu pena inmensa Con lágrimas de sangre Como ha llorado yo Después viene la otra La primera Menos mal que lo habíamos ensayado Diez veces lo ensayamos Bueno y entonces Te podés imaginar Llego al hotel Me atendían como el mejor Los conserjes Ahí Pero la pasé Re bien Fue una cosa hermosa Para mí Cuando salgo Cuando salimos De la radio En la vereda No exagero Tiene que haber habido 30 entrerrianos Por lo menos Porque estaba Inundado Entre Ríos Hace tiempo Los porteños Los querían mucho Los entrerrianos Porque parece que eran Laburadores Y me sacaban el anda Que se yo Ahí ya agarramos El coñac Para festejar Con la copita caliente En la vereda Cruel en el cartel La propaganda Manda cruel En el cartel Y en el fetiche De una ficha De papel Se vende la ilusión Se rifa el corazón Y apareces Vendiendo el último girón De juventud Cargándome otra vez La cruz Por él En el cartel Te ríe el corazón Las ganas de bañarse En un rincón La hada la noche A la cárcel Tu piel De ojeras Ya moja el aire Su pincel Y hace con él La primavera Ay, pero qué Están tus cosas Pero tú no estás Porque eres Algo para todo Ya Como un desnudo De vivir Luché a tu lado Para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron Las sonrisas De luchar Luchando para ti Sangrando para ti Luego la verdad Que es restregarse Con arena El paladar Y ahogarse Sin poder gritar Yo sí que te di un hogar Pero fue culpa del amor Dan ganas de bañarse Ser un ritmo Cada la noche A la cárcel Tu piel De ojeras Ya moja el aire Su pincel Y hace con él La primavera Ay, pero qué Sí Están tus cosas Pero vos no estás Porque eres Algo para todo Ya Como un desnudo De vivir Luché a tu lado Para ti Sí Por Dios Y me perdí Y así llegamos al final De este programa Propuestas Dedicado a rescatar La figura Del maestro cantor De tango Héctor Apesetche Un hombre infaltable De las milongas Entre rianas Y con casi 70 años De carrera En los escenarios Saben que si quieren Volver a ver este Y cada uno De nuestros programas Pueden hacerlo A través de TV.uner.edu.ar Muchas gracias Por acompañarnos Nos volveremos a encontrar La próxima semana Cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos Volvamos para traerles Más propuestas Más propuestas Tres Gracias.